Este autobús parece que es el autobús que es el 1 doble. ¿Dónde es el tío? ¿Dónde es el ramo fondo? ¿No se forma para de sentarte? ¿No? 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 ¿No te vas a ver? ¿No me gusta? No, te vas a ver. ¿Qué querís? ¿Qué querís? ¿No me añadió, que nos ponemos aquí? Sí, nos ven aquí y no. El otro chino que es lo que vamos a ver. El chino que nos ponemos aquí. ¿El chino que es un chino que está aquí? ¿Era? ¿Un chino que está aquí? Más la leche a la leche. ¿No, no? Segunda vez por un chino.